Música El gobernador Uweimar Delgado Blandón junto a su gabinete lideró el comité de cierre de justicia transicional. Ahora que el mandatario ha regresado a la categoría especial del departamento, entrarán los recursos que corresponden para satisfacer las necesidades y los derechos de las víctimas. Escuchamos el empalme por el doctor Gustavo Rivera de la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería y un informe satisfactorio por parte del doctor Paullo y el Carlos Montialegre y por todos los actores. De verdad que ha sido una evaluación muy satisfactoria en la que la gobernación ha participado en el cumplimiento de la ley 1148, la ley de víctimas. Estamos nosotros formalizando los ajustes al PAD. El PAD es el plan de acción territorial que es una especie de plan de desarrollo para las víctimas en donde está consignado fundamentalmente toda la oferta institucional del departamento, de las instituciones que hacen parte del departamento y por supuesto el gobierno. Con el plan de acción territorial se pueden evaluar las necesidades de los individuos y trabajar por el bienestar de los Vallecaucanos. El Instituto Financiero del Valle del Cauca, Infivalle, recibió por parte de Icontec la certificación en gestión de calidad en las normas ISO 9001, IQNET y NTSGP 1000, las cuales son otorgadas a las entidades que manejan bien sus procesos. Como una entidad financiera que ha cumplido exitosamente todas sus vetas, sus objetivos y su función. Sobre todo el servicio que le presta como entidad financiera Banco de Segundo Piso a los municipios que lo requieren para su desarrollo, para su desempeño. Pero quiero felicitar igualmente a los funcionarios, a los empleados de Infivalle, que han logrado el éxito y por supuesto a su gerente, Giovanni Ramírez. Nos propusimos la meta de llegar a ser los primeros y hoy estamos logrando la certificación en calidad NTSGP 1000 y la ISO 9001 y obviamente muy satisfechos porque tenemos la posibilidad ya de recibir la vigilancia especial por la superintendencia financiera. Muy motivados porque es un reconocimiento a la gestión, a un equipo de trabajo, un equipo humano en Infivalle que se comprometió, que acompañó a todas las directrices que se impartían desde la alta dirección por el consejo directivo y la herencia. Infivalle es una de las instituciones descentralizadas del gobierno departamental y goza de una amplia trayectoria en el ámbito financiero de la región. La gobernación del Valle del Cauca informa a la ciudadanía en general que la oficina de pasaportes modificó su horario de atención durante esta última semana del año por motivo de la celebración de las fiestas decembrinas. El horario de atención durante los días 28, 29 y 30 será de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El 31 no habrá servicio debido a que los bancos estarán cerrados por fin de mes. La gobernación del Valle informa de igual manera que las dependencias del nivel central trabajarán hasta el 31 de diciembre hasta la 1 de la tarde. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca hace un llamado a la comunidad para que acaten las recomendaciones y así prevenir el uso y comercialización de la pólvora, que sigue afectando principalmente a los niños en la región. Pues hoy tenemos 47 personas quemadas con el uso de pólvora indebido, lo que significa que tenemos una leve reducción con respecto a lo del año 2015, pero es un número muy importante de personas. Ya tenemos 13 municipios comprometidos. El municipio que tiene el mayor número de quemados es Cali. De ejercer más control frente al uso, venta y manipulación indiscriminada de un producto tanpe, incluso como es la pólvora, por parte de adultos inexpertos y por parte de los niños, lo cual representa evidentemente un gran riesgo. A pesar de las diferentes estrategias para prevenir el uso de la pólvora en el departamento, el índice de infantes quemados es casi de la mitad del total de personas afectadas por esta problemática. Hemos trabajado con los niños y hemos tratado de que los niños entiendan. Lamentablemente tenemos 21 niños heridos con pólvora, algunos con alguna gravedad. Es una situación compleja, de mucho riesgo, de mucha dificultad y que va a ser difícil de romper. El gobierno departamental en cabeza de la Secretaría de Salud sigue adelantando acciones para reducir el índice de quemados por pólvora, en articulación con la Secretaría de Salud de Cali, el ICBF, la Policía Valle, Defensoría del Pueblo, Gestión del Riesgo y el Centro de Regulación de Urgencias, Emergencias y Desastres del Valle del Cauca. El mejor parche de la feria se vive en el Club San Fernando del 25 al 30 de diciembre. Vive la mejor feria de Latinoamérica con el Gran Combo de Puerto Rico, los Bambán de Cuba, los hermanos Lebrón, Luisito Carrión, Tony Vega, Maelo Ruiz, Pedro Arroyo y muchos más. Compra ya tu bono para los seis días de preventa hasta el 18 de diciembre en tuboleta.com. Su visión es la diferencia entre un problema y una oportunidad de desarrollo. Esta visión crea realidades para el Valle del Cauca y la región. Infivalle, a través de sus servicios financieros, fomenta las iniciativas públicas que generan progreso. Infivalle, comprometidos con el servicio al cliente. Uveimar Delgado, Gobernador. Bien hecho. ¡Gracias!